Y se fueron las participantes de la séptima competencia en Laurel Park. Retrasó The Amazing Mixon. Se queda en la última ubicación. Viene a buscar la punta por fuera Lady Serenity. Por dentro se coloca Wonder Girl. En el tercero avanza Gift of Gaff. En la cuarta posición viene Nwanda. Por dentro se ha colocado Sweater Dan Whiskey. Penúltima se queda Lily Zimom. Última lo está haciendo The Amazing Mixon. The Amazing Mixon. 22 exactos. Es el parcial del primer cuarto de milla. Wonder Girl número uno en punta. Afuera sigue el acecho de Lady Serenity. Cuando ingresan a la recta decisiva. En el tercero afuera busca por dónde pasar Nwanda. Y por dentro está haciendo lo propio Gift of Gaff. Está adelante Wonder Girl. Insiste por fuera Lady Serenity. Se queda en el tercero Gift of Gaff. En el cuarto se moviliza Lily Zimom. Por dentro el seis. Está tomando la punta. Gift of Gaff ahora viene por fuera el uno. Wonder Girl final de categoría. En la séptima de Laurel para afuera. Volvió y liquidó la carrera el uno. Wonder Girl. El segundo lugar es para Gift of Gaff. En el tercero Lily Zimom. Cuarta Lady Serenity. Y por dentro el segundo lugar. Ahí están viendo amigos los metros finales. Volvió Wonder Girl con José Gregorio Torre Alba. Y se lleva la victoria por fuera. Completa hacia el back to back esta tarde el jockey venezolano. De todas maneras esperaremos por la confirmación de la fotografía. De esta séptima de la tarde el tiempo fue de 1.02 para 0.00.